Así como los pájaros parecen advertir que rumbo les hará sobrevivir A veces con el viento, a veces contra él, volando cada cual por lo que cree Buscándose la vida, no importa en qué lugar, llevando nada más que voluntad Cruzando el horizonte, sin ningún papel, que diga dónde ser, lo que sé es Así de descarado quiero ser, así quiero ser Así como en el fondo del océano también, la vida peregrina en un vaivé De rutas migratorias que complejamente van, siguiendo la corriente del amor Preciado combustible, capaz de abastecer, la distancia que se tenga que vencer En horas de la noche, en la mitad del mar Desesperadamente intentando perdurar Así de enloquecido quiero estar Así quiero estar Así quiero estar Así quiero ser Así quiero ser Así como a pesar de las heridas, la tierra cumple una misión En eterno viaje alrededor del sol Con magnética insistencia va girando su reloj Que marca el astronómico favor De generosos días, dispuestos a llenar De oxígeno a todos los pulmones por igual Así como si fuera El último rincón del universo donde aún sea posible simplemente respirar Así como si fuera la oportunidad final Así de intenso quiero ser Quiero ser y estar Quiero ser y estar Así que lo sé Quiero ser y estar Así que lo está Quiero ser y estar así Ofρε Quiero ser y estar Quiero ser y estar Quiero ser Gracias por ver el video.